Hola canales y canadas como estan? Y vamos a emplear un nuevo tema. Aqui en la pagina de Facebook. Esto se llama los bots y los seguidores falsos. Como? De que se trata todos los bots? Los bots son como unos sistemas informaticos. Que siempre se los trata para empezar a reascribir. Las mismas, mismas, mismos tweets de siempre. Pero en todo el dia. Y aqui, esos bots en Twitter siempre se escriben esos. Todo el dia tienes que escribir. Los bots se escriben las mismas. Pero de siempre. Ahi en esta pagina. Vamos a clicar. Los followers. Y vamos a clicar por ejemplo. Hay varios que... Hay varios twitter followers. Que son bots. Pero... Si nada mas escribe esta. Tengo esta. Que se llama catmobfollowbill. Este es un bot. Y checa el tweet. Checa este tweet. Ya? Se escribe las mismas, 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 mismas cosas. Como siempre. Creo que este es un bot. El... Este es otro. Vamos a clicar para atrás. Tengo otro. A ver. Hay varios. No, este no. Este es un real. Hay varios aliados. No manches. Hay varios. Vamos a buscar entre mis followers. Ahi... Aqui... Ahi siempre... Empezar los... Entre mis followers. Ahi debe estan bots ahi. Como tengo como... 590... Followers que tengo. Ya creo que casi la mayoria... Tengo que llegar a los 600... Followers. Este no. Sofía la no. No es Sofía. No Sofía le... No es un... Followers real. El Oja News. No, no es. Ese parece como si fuera un bot. Porque se esta escribiendo los mismos... Tweets de siempre. Ese es Oja News. Creo que es un bot. El Oja. Ay... Tengo demasiados... Followers. 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 No manches. Un chat de vista digital. Tengo demasiados. Son 590. Y hay otro. Vamos a ver. No, no. Hay varios que son... Followers. Por ejemplo. Voy a... Y por uno... Se llama Smuda. Aja. Creo que esto es un bot. Y que... No. El... No. Pues antes de ahí... No. Esa es una... Un... No. Es Smuda. Ya no es bot. Pero ahora ya se convierte en un... Followers real. Creo. Es un Twitter real. Vamos con esta. La princesa Miss. Es otro. Los que me siguen. Que acá. Típico. Típico. Si. Creo que a veces. Antes este tweet. Era bot. Pero ahora ya no. Escribe bot. Ahora ya no escribe. Cuanto tiene. 40.000 tweets. Pero ya no es. No es bot. No es bot este. Ahora vamos a llegar a otro tema. Que también es otro. Contrante. Eso se llama. Los. Seguidores. Falsos. Yo. Te. Yo acabo de. Tengo esta página. Te recomiendo. Eso se llama. Fakers.statuspeople.com Y checa. Las. Por ejemplo. Aquí están. Los. Score Fakers. De mi cuenta. 0%. Falsas. 2% son. Dinativas. Son dos cuentas. Creo que hay unas cuentas. Que son inactivas. Y 98% son cuentas. Bien. Ahora vamos a checar. Las. Cuentas. De varios. Políticos. Artistas. Y famosos. Vamos a checar. Este. Del. Presidente. Enrique Peña Nieto. Que es muy. Fue muy cuestionado. Por. Tener followers. Falsos. Y. Vamos a ver. Cuantos. Cuantos. Falsos. Tiene. Eso. Pero. Este. Va a tardar. Creo que. Muchisimo. 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 Como. Mira. Cuantos. Seguidores. Tiene. Este. Presidente. Tiene. Nada más. Nada menos. Que. Dos millones. De. Seguidores. Mira. Ya esta la cuenta. Tren. Apata. 38%. De las cuentas. De este. Está inactiva. Falsos. Tiene razón. Falsos. 37%. Y buena. 25%. Ahora vamos a checar. Las siguientes. De. Justin Bieber. Justin Bieber. Es un. Es. Ya. Conoce. El. Canadiense. Ya. 40%. Del. Más. Fake. Falsos. Que. Que. Son. Cuentas. Activas. 25%. Inactivo. 35%. Cuantos. Cuantos. Falsos. Tiene. Este. Artista. Justin Bieber. Tiene. Nada. Sin. Que 43. Más. De 43 millones. De. Falsos. Afortunadamente. Yo no. Les sigo. Pues. Ya. Algunos. Le caen. pero no, yo no quiero meterle en con los con los believers, y vamos con la siguiente es Lady Gaga que fue autocuestionado, la mayoría tiene cuentas buenas, cuentas activas, creo que son 6 cuadros reales, 40%, 26% inactivos y 34% falsos, ahora vamos a que acá, esa que te digo, un bot que se llama Smura, y vamos a checar cuantas cuentas falsas tiene, vamos a checar cuantos, cuantos seguidores tiene Lady Gaga, a menos que 39 millones, 135 los están siguiendo, si hay muchos artistas Kid Kelly, Arda, Joaquin, no sé qué onda, ahora ya son fans, son fans de, que son buenos fans de Lady Gaga vamos con Smura, 37% tiene buenas cuentas, 3% inactivas, vamos a que acá, otra, que es Katy Perry, Katy Perry, es la reina de Twitter, y nada, 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 tiene como 41 millones de followers, y está siguiendo solo 124, vamos a checar, cuantos followers falsos tiene, pero creo que no tarde, cuáles, uh, lo sabía, 48% son falsos, pero yo no quiero decirle a todos los fans de Katy Perry, lo que estoy haciendo es como una investigación, pues a veces varios, varios artistas, o varios celebridades, tienen followers falsos, y eso te lo recomiendo, tienes que seguir a los artistas, no sean bots, no, no ponga seguidores falsos, porque, ya saben, es que, no me contratas, fue a los falsos, nada más para ganar, la única manera es para ganar, ganar seguidores, en varias cuentas de Twitter, Twitter, yo no hago eso, yo nunca hago videos, para, eh, para su entretenimiento a todos ustedes, bueno, suscríbete a este canal de YouTube, sígueme en mi cuenta de Twitter, que es arroba David Portala, sígueme, dale like a mi página de Facebook, que es arroba David Portala Vlogs, y nos vemos en el siguiente video, y ahí nos vemos.